muy buenas a todos estoy aquí en un nuevo gameplay para el canal este voy a jugar el partido de champions que va a enfrentar a lo porto contra el la juventus en el lano contra la juventus en un partido de champions hoy 22 a las 9 menos cuarto 8 45 ahora españolo y bueno no voy a jugar con la habitante alternativa no sé que se va a confundir y se la dejó blanca entera? bueno probaremos el juego no aficionado las alineaciones ya sabéis que bueno como juego por adelantado no no eso no la sé no sé quién está debajo y quién no vale y vamos para allá que me va a soltar el copy voy a jugar con el lo porto vale como siempre digo porque juega en casa vale más que nada porque juega en casa tengo casillas en la portería si no me equivoco y a oliver en agudo pero la juventus es la juventus se hunden para jugar como pivotes y reducir las opciones de ataque del rival vamos muévete tira no te quedes pidiendo nada muévete aprovecha el espacio para crear peligro y eso fuerza madre mía que gol 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 madre mía que golazo chaval por encima de bufón tío pobre esto es muy disrespect hay que ver bueno venga ya que si yo me canso de los que bailan ha marcado suárez que no es suárez ni suárez vamos a ver y aquí ya aquí ya me la juego ya tienen el balón ahora a atacar no la pases ahí tío esa va a pasarla abajo a la defensa en línea que bien se entienden entre ellos no distingo apenas el balón tío estoy ciego ciego perdido y dispara y el portero la para bien buena parada muy buena uff uff y Ibrahimi no estaba en el Atlético o ese era otro era un chaval así negro ¿no? así negro no pero negro cogelada ¿qué cojones has hecho casillas tío? ¿qué has hecho casillas tío? bueno a ver lo ha sacado yo ¿no? pero tío lo que sé que mínimo que darle aunque sea para sacarla tío pfff vaya un salto más corto tío yo no lo entiendo no tampoco no te preocupes que lo he hecho yo pero no lo entiendo falta una amarilla ¿no? corona ahora hay que tener cuidado con eso ha habido contacto por tanto falta otra falta no tío me cago en todas las faltas ya tres seguidas mira así un liberador está jugando creo que se lo ha vendido el Atlético de Aloporto por 20 millones o sea vaya que ha cambiado ¿no? de banda más peligroso y más malo porque no he conseguido chubasquero porque aquí llueve y madre mía parece que esto es el diluvio final si el campo no se embarra mucho amigo es del FIFA ha dicho a los defensas ya te digo yo que no les hace gracia pero los delanteros se pueden poner las botas con un capo tan rápido pierde la posesión y el balón queda suelto bueno si los defensas están al gusto para jugar rápido ¿por qué no? entra con mucha fuerza pero nos roba la pelota no estaba tú ¿no? en la última si vaya jugada podría ser peligrosa eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón no, no, no lo es recuperarlo lo antes posible recuperarlo muy bien que listo que eres ¿qué va a hacer el árbitro? ay tengo que dejar de jugar así va a ser amarilla también ¿verdad? eso es tarjeta amarilla tengo que dejar de jugar así voy a jugar limpio ahora porque tengo demasiados jugadores con amarilla ojo, ojo, avance Higuaín busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse Higuaín que gran acción de Casillas bien Casillas bien muy bien Casillas para devolver para devolver la igualdad al marcador mira Paco podemos ver las estadísticas yo he siempre pensado que es buen portero que lógicamente todos tienen tiene sus fallos pero lo que pasa es que las expectativas del Madrid son demasiado altas entonces si un jugador juega muy bien 10 partidos seguidos y luego falla pues lógicamente se le echan encima así que no creo mira dos amarillas así que no creo que sea por madre entonces Morata crecido Morata le devuelve el pase a mí se parece un huevo Morata en la cara que bien que espectáculo sus compañeros le apoyan si me lo ha tratado la madre claro pero no sé intenta el disparo cuidado que no acaba dentro el agua le ha echado a perder el control Pjanic Marquisio la bola que vuelve a sus pies está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase muy bien hay que defender bien la afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato yo debería cambiar alguno al menos el que tiene amarilla o los que tienen amarilla tranquilo como ves el negocio parece que el futbolista está tocado pero grave Antonio parece que se duele el toque Manolo pero no debe de ser grave porque no va a ser el ingreso del servicio médico o el miedo correcto Antonio Ruiz si quieres cualquier otra cosa queda abierto el micrófono ojo que eso duele empate era Paco no es capaz de finalizar la no sé quién eres pero vaya fallo el de en medio tío no se le ve el nombre ah Torres bueno podría poner a Herrera que no lo conozco tampoco corona por André y este es por la es que no me creo jugar la otra amarilla la segunda amarilla pero Torres no era delantero que hace jugando ahí de repartidor de juego es un tercero chapadrán ¿no? o sea un tercero un delantero un tercero delantero entra en zona de peligro de gran entrada recupera el valor vamos según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro te la ha jugado el portero de la Juve alias el bufón me lo ha tocado tío al menos de una vez la ha tocado la ocasión está ahí la pierde mi tiempo pensó que le iban a pasar la pelota antes y echó a correr pero no pudo ser ¿what? fuera de juego vale y ese cambio muy malo de camino no era fácil y era una buena oportunidad soberbia al cruce peligro peligro quiere el gol y dispara hoy Paco eso debería haber sido el gol del empate bueno casi ya está ya está tirado por el lado bueno pero muy ajustado sé que no comento mucho pero bueno estoy concentrándome ahí ni de coña estoy concentrándome porque mira 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 que mal que mal ha bajado mira 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 El defensa no podría haber estado más oportuno. Finaliza el encuentro y el 1-0 se convierte en el equipo. ¡Qué potra! ¡Qué potra he tenido! Bueno, 1-0. Poco. Por el resultado ya muy flojo. Yo es que, bueno, como he dicho, soy malillo. Por eso el juego en aficionado. Bueno, espero que os haya gustado. Si os dais, le podéis dar a like y todo eso. Y ya nos vemos en el siguiente gameplay. Venga, hasta luego.